Un, dos, tres Corre que te quema este ritmo negro tan sabroso que te va a gustar Cuando sientas que en el aire flota el ritmo de un tambor Déjalo meterse en tus venas, no importan las venas, que viva el amor Cuando escuches de las manos de un chino tocar el cajón Verás como arde esa madera que arderá, te verás en tu corazón Yo te digo, corre, pero corre, corre que te quema este ritmo negro tan sabroso que te va a gustar Cuando veas a un moreno tocando la campana y el bongón Este ritmo te atrapa el cara y nadie se escapa de este festejo sabroso Ahora sé que lo estás bailando, ya no lo puedes evitar Tus caderas peleando, tu cultura girando, ya todo el mundo quiere bailar Corre, pero corre, corre que te quema este ritmo negro tan sabroso que te va a gustar Este ritmo sabroso que te va a gustar Ah, 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 ah Que te quema Que te quema Corre, que te quema Corre, que te quema Corre, que te quema ya Corre, que te quema ya Si no corre, ya te va a quemar Corre, que te quema ya Corre, que te quema ya Corre, que te quema ya Corre que te quema ya